Fierta mía que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡A la mío! ¡A la mí bomba! ¡Misa! ¡Misa! ¡Ra! 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 ¡Chiquitibum bombita! ¡Chiquitibum bombita! ¡Misael! ¡Misael! ¡Ay qué bonito! ¿Puedes cerrar los ojos y pedir un deseo? ¡Cierra los ojos Misael y pide un deseo! ¡Así! Pide un deseo, así. Si vean, nos traen un pingüino pa' que... ¡Ay! ¡Listo! ¡Mordida! 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 ¡Dale la cereza! ¡Que no me gusta la cereza! Bueno, está bien, señor. ¡Mordida, Misael! ¡Andale, Misael! ¡Alberto, Misael! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, ay, quiero agarrar! ¡Dos! ¡Alberto, Misael! ¡Mira! 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 No te resistes a un beso de tu nieta. No, dale, hombre, está bien. ¿Ya ves? A tu tía, a tu tía. ¿Ya? Ay, traigo un moco verde, ¿verdad? Un moco café. ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? Qué dulce.